Música Música ¡Suscríbete! 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 Soki pe debi ya Oyo babenga ka Maladyo ba papa babela ka mindi Bande konangayi Komorengwe kiminga Atuka, nezite pa Eza pe, ozo pe na problem bi ya Tension awa pe yko regularize Oza na Na problem ke ozo tele Mabiente yko regularize Ango, oza pe na Eh, problem ya prostate pe Debi ya prostate, ou bi o bandi Prostate, bandi konangayi nezite pa Eza kisi moko makasi Na primoko ya malamu Nyo soba produu oezali bio Toi awa, ba mama na soba zoro ba Toza na libumu munele Tozo koka Tozo kitate, yango Oyo basomba kango Jimile, ya Oezali ya tongo Oezali ya pokwa, suto Oezali ya tongo, ezana ba bien fe Ebele na kati, nazo Rekomande yo mama, ataku tu libumu Unaweza munele te Po na kode Detoxike, bilo koto liyaka Baba, bilo kono nyo so na kati Anzoto Kisi, ki ya malamu Yango, an tuka Bandi konangayi nazo melango Deja, ba efe nango Ezali, tre tre bien Alo, li bumwe kitayo E puste yo ke li bumwe Dimine makasi Omeli na Yabutu yangoyo Apre na tongo Omeli oye Vrema bandi konangayi Napri ya bia Na Bina nyo sotu Oyo goli nga la danwaz Antuka Ne manke pa Boso basikoyo Epi bandekonangaya Beljik Boso bakomandi Nabino Mbangu Ngany mokon Nazo kita Beljik Nakumeme la bino Oyo ya suka Yangoyo Ezali ba kapsul Ezali Mpe kaka Na Na Mamatiti Basalango sufwama Ba kapsul Po na basi Ozo santi ke Vajena yo Ezali ba kapsul Mwenene O soko lime Ezali ba kapsul Bilo msuse zaga ba mikrob Alor toza ba kapsul Oyo Soki o baki yango Otyengo na vajena yo Vajena yo Eko koma mukye Epi eko zala kitoko mingi Po na santi Alor bandekonanga Bilo ko yango yo Nesite pa Kisina biso Ya korejirtasyon Ya diabetes Ya ba Po na biso Po zala kitoko Po na we soukwama Cafe Aba papa Epi po na ko jimine Ki eo eza lipe Po na kokonda Donk po na o O jimine Ozo ya mounene Makasi Di boumezo ya mounene Zoto na o Ba po na we sou Matambangu Ba te yango yo O melana boutou Epi o meli Na tangan Apo na tander Salut Boya ebele O meli la danoise Na 00 44 74 59 62 52 17 So ki olingi ba produi o bengi la danoise Ban bo te bele Merci Voilà Vraiment Ban de konangai Bo Bo to bon de kon Na katya ma Bo tanabino Epi te lobi Ba shalom Na ba om de dieu Lo sak O na ba chek Koutimi Na biso Tout tendance Confondi Ba bonsoi Ba re bonsoi Sa dépend R à laquelle Vous allez suivre A la danoise Vraiment Vraiment Vanda na kimia Tozali Yannick Aye Ndenge Ka Bolobi Dosye O na Epsa Kipino Eza dosye A 365 Jou E silite Tokoyok A Yannick Tokoyok A Grand Ser A Yannick O men Moman Tozali Sa la Konferens Ba Ko pe Sa Soba Verite Kache Makamuni Ba Yen Nango Po Na Ker Esanse Vraiment Ban de konangai Na Lombango Nako Sala Mwa Rezime Mou Ke Yali Solo Oyo Tozali Bande Komsu Saba Kotika Alelo Emsu Bako Komprendre Bisote Epi Nazo Repondre Nalo Mbang Nde Kona Biso Sosa Oya Tuni Kensyon Soki Mwasi Azemi Ako Kiko Mela Bak Prodwi Nyo So Nazali Koteka Nako Yebisa Yo NON No Mwasi Azemi Toba Telakaye Elo Konyo So Komela Fodokter Aye Bango Paske Mwan Ape Nakach Azo Mela Yango Nazote Kabilo Bakis A Diabetes Alor Ifo Dokter Aye Ba Nazote Kaba Kite Atensyon Surtou Kisi Ako Pia Po Yalo Poso Ifo Dokter Aye Ba O Nyo So Azana Zemi Ako Mela Yango Te Epi Mwasi O Abo Tipe Ako Melate O Aza Kou Melisa Mwana O Koy Kou Mela Yango Te Paske So Kiso Edim Narabapua O Lipomunyon So Foy Kende So Kou Pese Ango Bebe Talakaka Nivo Bebo Na Ako Konda Ego Zala Bien Makasite Wala Bambote Ebele Na Nde Konabiso Mwasi Madelena Loret Tipe Si Vrema Bon Weekend Bon Weekend Na Kake A Kongo Bon Weekend Na Eden Bon Weekend Na Maris Bon Weekend Na Sosa On a posé Kiso Question Perle De Feu Bon Weekend A To La Précieuse De London Gros Bisous A To Linda Bibish Bambote Ebele Princesse Bambote Ebele Princesse Merci La Présence Bino Bino Bato Bokoti Bola Ike Bola Notification Nga Eza Kosa Lama Pensa Biente Yango Boso Bola Bato Bale Bazo Bola Notification Bajo Boko Kota Apre Bino Bato Koti So Kimo Bola Ké Vidéo Eko Zala Mala Mou Makasi Merci Boku Marie Lise Vraiment Bambote Ebele Ebele Oui Allo Allo Oui Allo Non Connexion Allo Sous Maka Mba Connexion Kote Zalate Voilà Bo La Lise Vidéo Bo Aime Kinda Kinda Bambote Ebele Sa Va Bien Sa Va Bien Sa Va Bien La Lise Vidéo Partage Zala Bien Makasi Voilà Na Ébite Nde Kon A Zobenga En Tuk Zos Sim Bate Je Comprends Ok Voilà J'ai Déjà Mis C'est Na Sali Miniatur Et Na Retard Ok J'ai Peu Envoyer Sa C'est Ma Après Voilà 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 Miniature C'est Déjà Fait Voilà Voilà Alors Continue A La Ike Bambi Konyanga Bidou Mou Boye Bi Dossier Oye Fou Koland Dela Yango Vraiment Na Boke Bi Nyon Sotou Koland Dossier Oye Na Boke Bi Nyon Sotou E Ko Zala Kito Komakasi Voilà Ne T'inquiète Pas Na Sali Miniature Mais Kimi Voilà Ok Bande Konanga Je crois Kiboyo Kanga Bien Il Fale Na Zwa Foto Allo Allo Ah Voilà On Nyon Ensemble Voilà Voilà Bande Konanga On Pe Ale Un Pe Na Pe Près Cinq Minutes Pour Expliquer Un Pe Bande Kon Nyon So Golanda Ki Dabor Ba Merci Nabino Na Ba Kotis Sion Oye Bozo Ope Sayanik E Pui Oye Nyon Sope Ba Lo Bati Ba Ko Kontinue Ko Pe Sayanik Na Fin A Mo Tou 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 Bozo Tou Tou Bien Vini Ya Ko Ede Notre Jene Frère Notre Frère Notre Enfant Mon Fis Bo Kontinue Toujou Ko Ede Zambe Akou Pambola Bino Akou Salay Minene Nak Katya Bafoye Nabino Alor Bandekona Lai Ndekona Biso Mou Bali Azali Mou A Bota Mi Nak Kati A Poto Mè Na Minitio Azali Ko Se Retrouve Na Kongo Mino Mou Bon Moni Kote Kou Ta Vandi Bota La Likolo Y Pa De Plafond Don Pour Diyan Ke Azovan Ndaba Kondisyon Mou Y A Biant Te Kese Kese Pase An Bref Sete Ke Mou Na Bota Mi Na Poto Ale Na Aj Mou Koya Wit An Sa Maman Akou Faki Sa Maman E Desede Atika Lina Papa Na Ye Dane Bambo Te Ebele Mou Na Tika Lagi Na Papa Na La Maman Desede Mou Na Tika Lina Papa Sete Son Père Sete Son Père O Batunyo So Baye Baki O Ebele Pe Baye Baki Sete Son Père Biologi Yepa Baki Sete Son Père Pazaki Na Nombre Yepa Trois Avec Jeune Frère Na Yepa Alvin Elvin Je Kwa Et Pui Na Jeune So Na Yepa Yepa Jeda Pazke Sa Maman Komone Zaki Jepride Et Pui Son Père C'est Damas Alors Kola La Kolamuka C'est Notre Enfant Na Aja Wit An Papa Na Koufi Et Koufi 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 Er Tätätätkä Koufi 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 Como así, ¿ok? Cuando los que son los que son los que hayan de ataque, mi teléfono es brutalmente, hay un problema. ¿Qué te gusta? que yo me veo. Voy a ponerlo, ok? Voy a ponerlo. Voy a enlevar la foto para saludar. Yo estoy en el maquillaje, pero yo voy a ponerlo en la misión en la bilamba. Voilà. Coucou, mis queridos, yo estoy aquí. Voilà. C'est justo para que yo voy a ponerlo en la misión en Vandy y todo. Entonces, yo voy a ponerlo en la misión. ¡Atención! La danoizela. ¡Coucou, coucou! ¡Likeé, likeé, la misión y todo! ¡Pues que no sé, no me en erklaron. ¡Je no me encohece! ¡No sé, no sé, no! ¡No se ve en la camera! ¡No se ve en la cámara! ¡Suscríbete a la cámara! ¡Mu vale! ¡Tú que tome la mano! ¡No se ve en la policía! Sí, hola, bonjour. Bonjour. ¿Puedo pasar a la misión? Ok, bueno, no recuerdo. Gracias. Voilà, coucou, coucou, et voilà. Bande-gode-ma, y a de jean, banda na kota na YouTube, si le lo soki di zan ou, soki de zan ou, na mouna ke lo ngina bangote. Na yite soba zara mi nene yo, soki mi ke ou, soki pembe ou, soki mouy ndoe, na ebite. Alou moua la, na fay makiyaj te lo gote, paske, na mouy ka maman tefo nenge katani, e kanga mi, e zongi na zero, paske li a desatak, e mi show e zaka ba yatak, boko kanga te, on a misébine lo ngi, kwa boye ba ke, mou te zo pe la ne misyon, laike, 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 bo so moun an de na ou, bouje, bouje zo katana katana, bo laike misyon, ba tak e zali, ba tou bali, y verite te. De na bi youtube, e zalatak boye, e, hihihi, e, nga yi mikolo kaka te ya detokso, marilis, na meli te ya detokso na tongo, na meli na popwa, esili, na ane yon isute na tikaika na ya tongo, ya popwa esili, bazo kona ya ngon, nga kontene, tout le fom kongolez a sou le ba ou ba, foto ki tabapwa, soutou ya boutou wane, za tre byen a zomone, ki a tongo, ya, nan ome la pe, ki se a ten, nan mone mwa ten, anye yin da ki mwa mou ke, ha, dom de bo koti wana sen, ka se ki konbe bo, tse ka di like, e, nan yon a zoti le bilo, esansé, esansé na epsyo, attention, jesu de retou, vwala, nga na tikaibino, na ke la nga na simaya kamera, na zon zongi sa va koncerné, vwala, to koti awa, pan, nan koti na kangi kamera, ale, tik, vwala, ah 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 ah, vwala, bande konanga, kese kon dize, mo anabiso yani ki laike laike, bande wosaka na dis, si ko bo zana, na ke kombe la ma, pon a bo bak sa, ba laike, me, eh, moa j'ai fait l'émission esi, pon a bidon ha, paske, to contribuye, on doa kamem savoa, akomina nivon ni ni, makamezo kenende ni ni, nga mouni yaya na e, kese ki se pas, sa soer, nya nya nya, on doa, fwa poursuye, zalakana be emission, se ne pa to sale emission, to bongi na biso, bo yoko rasou, switchi te, eh, e koni loko emission, mo anamari misam, eske, marim misam, abota, be mo anwa zala, azala ka, azala ka te, te, vwema madivina tayo moukwe, bo zala, bo laike kak, wala, moa ba laike wana, paske notifikasyon za moa mo boulou, transparansi nde makam, alo, bandeko na nga bino, batu msu emsu, bo ko zalamba, li boso, bo mouni, deko mwa si, bo mouni, yani, ki bo mouni, bo komprate, la danwa za cheli, biso biloro ni, na li boso, yangona osala mwa rezime, yambangu mbangu, vwala, donk, mwa na abota mi na poto, mama na e, akufi na aja 8 ans, atika li na papa na e, bava mi na papa, bango mi sa tou, papa pe, aboko li bango na mo, de lo, yabande ro boko la bango, na opération, kotak lak, ndak, ndak, abale le lo, abale le lo, bi pa, ki ngange, mama vivienne, mutalambe li bango, eglise si li, eh, papa yaka na bana koto, abandagi kotambo, la nabana na e, lo kola sa kamen, men mi matang geza li, aro me babango mi sa tou ake na bango, avandi la bango, pliz ou mwen 8 ans, 7 ans, mwa nou anzaki na 8 ans, obaksi, akoma yi na pepre ba 15 ans, 16 ans, enjou, papa lo bi, ae ko deside, azwa mwa si, ae, ba e, ba tindelie mwa si, na ki chasa, epa ya tata mwa si na e, tata mwa si na e wana, ba dirou nan ga yi fale na zana ba papye, tata mwa si yonan komone za ki sou nan, papa, tata mwa si zbele, zbele, aha, nga yi istwa ronko, pou nga nan moutouti, tata mwa si zbele, zbele, so ki zbele, tata mwa si zbele, wana, abande ki ba, ba kere sanse, ba wana, kou foute nan na loupan wana, tata mwa si zbele, kere sanse, oyo boye vi azan alman, azana siti na e, kere sanse, ba wana, kou foute nan na loupan wana, tata mwa si zbele, antretan, kere sanse, zahe ko, eride an na mwa bal, naya, abanda o bima na e, komone za ki, no kontimba, ame ma ba gran kamnyon, lo ko la, tata mwa si zbele, abanda ko yo kadazobete li solo, na zana ndekola nga moko bwe, ye moko kere sanse, mi kanga makina kakasi, ee, ngana okende, nake kuboko la bana wana, ngana amwasi makasi, paske, banda o salaba, kwa nga mboka, zaki, mwasi makasi kome, ba mama ina mutu, alo, bandekola nga, mama na e, kaza liwana, mama na e, kombo na e, mama, kolet, umba, tuki, umba he, ye, noko la pe, papa damas, paske, papa damas, banda bota ma, acha mwasi li to, yite, mwasi moko ka, ngana achye li to, yazawa nalman, me, abanda pe, ko kokako lo ba te, omwa ka mama, osa bien, olambini ni melo, osa, kata bongo, men, afungu la mnoko te, ba, basinyo sa fanda la bango, papa damas, maba la komisyon, ba la moko, ke restan sa, ya kake aye, kanko, koma ka a komi, mbala moko, aye na ritme, dabo, yako chanje kolia, a, paska kute yi, mo bali na akonda, joto mi kye, a chanje yi kolia, banyo la mbele, ba mbwengi, ba wangila, ba mbika, babilo moka, bo o, babase ba ndoki, bali na olamba, minu, so mwani basi mo, bali na olamba, minu, ba wangila, so mwani ba mkongo, ya kilya ndoki wana, oye beka na biliali, ya wana ba wangila, paske, ba wangila wana, na ba mbika, wana ba lela, kango bana, mwani ba mitou, a bana wana, ba mitou, e, marilis, kaka dis, o, le bali, kango lamfe, kufi, mwani, kala wana ka badon, bali, ki mtezo, ezo moun, anate obye kwa, donk, a yeko, ma mazwipe bana, a koti, bangon da lira, ba wangila, ba pili, pili, donk, bana deja na koliya, e, 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 deja, bulu yeke kote la ki ba ou, chanel guchi, ba bote bele, o, se, kose, kate poda, eza, ispua triste, ba maman wana, bo mwana, sirtu na ba matanga, so ki bo mwani ka, maman mwobo e, yeka soba biya, e, e, naman wana wala mwa wangila, e, e, naman wana wala mbika, e, naman wana, e, naman wala mwa wandou, bi loko ba maman wana ba sorcière, donk, kere sanse, koko ma komi na lman, a chanje nan kolye, e, kolye sa bana, ba wangila, ba mbika, ba mbini, a, ou ale, e, bana be deja, ba komi na, en toksikasyon, e, wana pe te na, biso de toksipe, e, zala yite, donk, soto sa kata nan oto, reto melisa, melisa bana, yaya, so zana mwana na o, yamoutye, li bumbu mune, ne, a zon, li abye donk, pesa e te a detoks, e, ko detoksike, bi loko nyo so la kata, ya li bumbu, pa ale mwana funga min zot, a, e, ko pesa bana, li bumbu, pa sya ko sakana te, bana diare na diare, a, longwe wana, a, bandik, so galambi soso, a, bumbi, a, e, miliki, don abandí konyo kolabana. Ponan ni nabandí konyo kolabana, kote moussupé zaki foti na eté, na sensi ni, papa damas, ae konyé bisaye ke, o mouni mwana oye, wap, koutou an a deja parti na kishasa. Avan kere sensé a zwa vion, a yana poto, bandiko bolanda bien, pouwe oye na lobara na binote, na isa binote di kambo eza ya 365 jou. Bon mati sa balay. Bon mouni kere sensé. Avan zwa vion a yana poto, ba melaki dabor papa damasi mbongo katre fwa. Mbongo ba yabanay eso kene ka pa kere sensé. Ba bijou nyo so mama jermen a tika ki. Mama moko boye amiye bi, a zwa ka ba bijou anan. Medna je profetiz, yo mama wano zwa ka ba bijou, yo mto memak ango ki nan ango na Belgique, o keko te tango. Ope o zwi mbongo, o tindi e pa yi na jans. Pona, ba melaki kere sensé. O mouni a te ke mbongo na ba liyakango, a yaka te. Si yi mopali na e, a zwi mousala na pasi katre fwa. Ba mbongo nyo so bana na e, a yako zwa, ya bana, e banda ko simbate. Mama wano yemi yebi. Alor, e ye ko salake, kere sensé tanga ye, a ye baka deja li solwaya ni, ke papa wana lo bi na ye, o bota bana bo ni, a bi ngayi na mokili la zaka na bana mi bale. A bi me mama zebede, alo baki na ngayi, so ki zebede, so ki zebede. Alo bi na monsala yi na bana na troa. Alo bi te 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 na zana ba wonga ga mi bale. Moko ya li boso azla mwana na ngayite. Mwasi na na ayakana zemi. Bande ko, istwa rofwete ya rabino. Alor, deja te re sensé lo bi, ah bon, abande ko tunay e, e bongo e bi tata mwana ngote e, deja bande ko esplike e, tata mwana wana, ba fami na e, ba zaboye, ba fami na e, ba zaboye. Don, ke re sensé kenda deja, ko eti die ba fami, ya papa ya yanik ba zaboye. Si tan woye na li bala, a ye ba ki deja ke, ba pare ya yanik, mouto abota yanik, a zaboye kweboye, a zaboye kweboye. Wana nyo so, bo woye koyeo kanon. E pi, pa kouinsidans, e ye ko sala ke, papa ou ya bota ka yanik, na koko ya ke re sensé, ba zala ka bala bala moko. Ah, bandeko, bo tia ba jem, bo tia langa ba ker, mo ki leza mou ke, bo tia ba ker, bandeko nanay, nan baki na koya. Don, ker e sensé, bonsoa katangez, tan wou ker e sensé, a zo ye na poto, a ye ba ki deja, lo pango ya papa ya yanik. Mersi ma fi, ma divina na baker. Bo zon komprand, don, e zeli kambuya mwa sinyon so, koukou Silva. Don, ten wou ker e sensé zoya, a ye ba ki deja, a ye ba ki deja ke, papa ya yanik, avan da rana loupangoyo, an fasi ya koko na biso, koko na bango anazala ka penganga. Nde kan na e bisakabino, mama na e pa zada kinganga. Mersi na baker, papa benj. Mersi, bandeko nanay, o e za istouar ya 365 jou. Don, ker e sensé tangwa ye, a kei yopi sou ki na kasafoubwe, sou ki na zoni ninye, sou ki we, a tse ki a ye ba ki deja. Ke yanik, papa na e bo, ba esplike ye, pasi ke, papa damas, a ye ba ka verite. A bi, a bi a bo, yo, 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 yo papa na yo azan mou zombo, nan? Voila. Atou ni ker e sensé, paske ker e sensé, papa na azan mou zombo, papa ya ker e sensé, ler ba e bango mwa ba fami, ba ouye ba ouye oye di sabino. Papa ker e sensé, papa na yo azapé, papa mwa ba gran kaminyon. Ano, papa na yo azapé, abota, bota, na basye bele nan zela, nan nan zela ya, ya bazayi. A ye kosiente, mama ya. We ba shofé, roba leka nan zela bazayi wana, so ba leka ni, alali na anare o, boutu, so yi boutu ye komelye na, nan mboka ba, ya ba, ya ba ter sensible wana. Mboka ngoko ngoko, nan ge ba. Papa wana bandoko sa nan zela wana. Eh, bandzela wana, si kon zela wana, mo zela, bandoko yen banze, momo boi, ba zombo wana, bandoko sa nan zela wana. Bandoko yen ba, eh, mo anamasi tele mele, kwandi, kuna luka luu, mo no ke talanga, kwe nda moun zela ngole. Ye, mbona, eh, ah, ah, mbona ma si tele mele, kwandi, kuna luka luu, mo no ke talanga, kwe nda moun zela ngole. Ha! Voila! Deo linda, yo kan zembo! Hm, mbona ma si tele mele, kwandi, kuna luka luu, mo no ke talanga, kwe nda moun zela ngole, wasa, bo bina kaba zombo, nan zoku, lele na wye na wye ko valorize dino di. Wana si kwa yo papa ya nanyi o, ya kere sansé, wana kati ya vwatu, na kati ya moutou, kakamyom nene, ki shasa, zela baza yi, ki santou, ale nange ba. Wana si kwa yo, so ki baso luu ka ba, baso luu ka ba, ba lia mwa ba, ya babi loko basara, oh, mou kongo pasi, oh, eh, mwa kwa nga, nde, pabandango, oh, baso lele mwa kisi, pona chef na yalongole mousala ke, bando ke zwa kisi, pa ya, mama ya kere sansé, paske shko nange ba, na ba ye ba kye ke, mama, mama, nanyi yende nganga, papa anapel obite, nga fona senten nganga, fona tye nganga, zibi, pona, na zwa ba chef se bele, nde ye gobi manaye, eh, eh, kwen na moun zil angola, ya, ya, eh, eh, moana mwa si tele mele, kwen bi, kuna lukalu, monoketa langa, kwen na moun zil angole, wasa, hwa, wala bolobala, wala danoaz, ovanda man na onze la, yango la, wala ba espirashno te dhu, wala ba espirashno te dhu, wala ba espirashno, wala vraman azana na live, merci, wala, donk, bandekona nga i, eh, ko sa la ke, ba y ko bo ta kere sansé, papa na e wala, donk, kere sansé, avaya, vosotros como Kimoté mamabe, avaya en Alemania, haye baka deja que papaya yannik abandanko vanda wa haye bipe kakufa haye bipe koba bakoko yannik, paske koko aboti mamana ye abandanko vanda kuna na balabala moko na papaya yannik moukileza mketo salan ramadete alo, te moussiko yannik, mbala moko abandiski koyo, kofinga bana, mamana binondumba mamana bino, ayaki na zemi na libala, me okofinga bana mamana bongondumba te, finande dama si zoba, koma yon jima ki mwase aya na libala na zemi poko yon kofinga bana alo, banaba koma ki na mala mala lez, banaba zolia biante alo tristina bambote bele alo, kter e, 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 a, kristina oye ko tsanga, oye ko chanje na ba ide alo, bana vina bango e komina balabala mersi kristiana mambo te bele bana bakomizina balabala bala sofi e komina balabala ba naijeri ya ba rekipere bana ba gana ye, ba rekipere bana eh, ba tu ope ba papipe papipe, eh papi so razagina seri wana mele na ebite ye, yon ta naga abando bi mana jeda papi, papi, yon balabala akoufite akoufite me azwine babeta kiye alo, ba papipe, ba komi banaba keye, yon ni ko sara mo bulu ba kotina mo bulu ba drog ba mpiaj, ba blo kwa ndeng wana e ye ko sara ke yaniki bo goyoka ye, karate na zoya mba ye bo goyoka yaniki a ye ko kote na grupa mbulu ndenge ba ye ko kanga yaniki ba ye pe ko kanga leke yaniki ya mbaye me lo kola yaniki azalaki na mama te azalaki pe na papa kuna te tangu ba polisye ba tu ni mwano asili si mibe kona ye bo lingi, bo sara neng e ni bango balobi bo ede biso ko zong se la biso ye na kongo azong akouna akene nanou ko ye ko la ko kiti sa mwa ta moutou e bongo si ma ko zong kuku nadin alo, ba nge konangayi e ye ko sara ke oyoya bango mo ko alvin so ki pe alvin, so ye elvin pe asonam yende balobaki achikala na potou ko chikala achikali nzambaza la kajiste mwana wana a ye ko suwa ba overdose ameli jamba ameli soko loko nye le lekiye na mtu akwe na balabala mwana kufi mbule beteli ye donk mobulu mwana zagina senanti na senanti e e wona poche papa damasa eba pesi ya ngo azuyangalo biya hotela ngoe sans alo, mwana achikala achikala banami bali akufi ale mde konangayi mwana bali bazongi siye na kongo tango bazongi sayye na kongo ke resanse a yebaka balabala ya papa ya bayaniki bozo komprendre nifo ke resanse a yebaki olye a yebi papa damas si pa yebi olye loba papa mwana otonga mwana kwa na lingite ngana yebi fami koko nangayi azalaka anfas na fami abazombo wana minomobo yebi bazombo neba yeba naka oh yebi buta mi geji bango bakongu na bango zalaka bongo yebi buta mi geji buta mi geji ya yana yebi ye basalaka mibale mususu azalaka nakimbancheke mususu azalaka na kote ya mani ano proda mwana mwana bakouti wane ba yeba nangabongo yebi mwta mingye di na yebi ye oh my god ouye lo nan kote nse la mwkeke ozo katanga nan kote sabino eza problem yote yo kote koyako korijenga yote kontinye jet apel sitte plen alo bandye konangay eye kosala ke ye tan o bazongi siye olye alo baken nan yebi kamen baparan nan yebi kamen batoyo bazongi sa yanik ata kote bo papa bo lo kon lape yanik siya zon lo wan alman a yeba ki papa mususu te ekon pe ko zalapasi baken kote kote na fami mo na papa mo boye ba kere sasa yobi menon nan je do kamen rezone balobi bon bazongi saye kasi na fami mamana ye balobi pe no kere sasa lo bi mo je porte garante bako zon nisa ye na fami nangai 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 boko sugabiso kote nini bazongi saka yanik nako kende kofilme yango bo bangate nako memela bino ba preu plus nini bafandi saka yanik yanik nako laksa bino nako filme bino bilo koe zalo kwa filme bola ike boko muna makam nako kene kofilme plas yanik akome laki boko muna ndak wana eza tilelo bande kere sase wana bazaka katilelo na lopang wana ba olobayedi kishasa malamu lopang wango balabala nangoi adres nangoi wacha wacha ezali na katile yolo na zon ya kalam referans bongo na pon ya rivière kalam bande wonga bakoto wanyeso na zamu tuwam bo kanaye bi angote so kipena koma so kipena koma tenaye biso banalemba banaljili banalmasina biso kipena 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 mingga oka savu wey malgana botamana yolo menaye bitena lo goye na asha katran donk bande kipena ndak wali boso yano yanik akome laka ezana wacha to kende kipena yango boromona yango parsel wana to relaxabino kartye yolo referans segi bolingi bo kende ronjuka ngona bongo lo mwana kome la ikuna mwana banda zonga la kishasa kenzan oyon kende sez an mwana bazon sakaye soute ba bwaka e ba sundola e donk ba kounda ye donk fizikman mwoto azali men spirituelman mwoto azan tere bo yoko yoko soute bo mwana bazon famiya mamana e ba meki ko reki pere ye bo yoko kaka pe noko nena yaka me ma koki pe ezate noko pe to pe se bambo te bele nan senegal azan kon noko kaka enjou asun apen neve nae menen anzou mako kite mwaza pe na solay pe na mamana leki nae to pe se bambo te bele nazan angola ele vwama tre malade wala donk mwoto penda koprandre soya yanik azate alor bisopetoye bakite nga yipe na yi baki yanik te abandi kofinga bana ya batu obaza nakisasa obaza salite obaza boye oyenda za kyer sensible akokaka doule abatute menzou kande pasyo ezali nakatya ndak nae ye mwoko bande konanga azako koko kako aranji angote alor tango afingi bana batu la danoaz ayokyango tre sensible na bansult na bana paske bisop batu botabane bele ba set anfan wuit anfan to lina ba finga bana te alor na yaki na sije epui batu banangue babila danoaz ye azoko finga bana salakout salam akambaboye alambe labana ba wangila azoki sabana nakongo bandeko yanik si tozo benga yanik mokolango azalaki nanbet hôpital ba ozong sa emay cete dificil l'enfant atraverser makambwe bele jador bambote bele debora de krobizou atua ma fi galagras bambote e bele along atraverser makambwe bele bandeko diskou direk nan diskou direk ba oba ve kine ba oba ve ba oyo ka yaya nae yemo ayo lo balabino o ngan na lobi mabe a obongisa o ngan na lobi bie a obongisa paske mwa je feke nan latifika ka nan salika mwa baben angoni la répétisyon se la mer de la science paske yaya ossi de jen oba koti ka lelo i van voa kato lo ba koti boe ba merci deja nan den bokoti nan bre bokoti nan se peli vreman laike la videyo laike la videyo bon le ta mena ekoki ponan nabeng a yanik nan kot sa yanik ton pose ba kesyon yaya ossi ni chose ta ou yanik ton to bandi ko solana yanik ton bandi ko fes a espo a vi to bandi ko to begi na to pe si mbote bele mersi nan mous salaki to ko alende la salaki sete ke alende le alaki sabiso elongya yanik alo na chelibino nanou botala yanik premier joug biso nan binot way bak yanik botala yanik ava to koti sa nazo te labino fil yanik botala yanik boyo kaye makam nini alobaki nabiso premier joug tozo lukayro malembe malembe jesper ke na efasa labilo ko anate nan nga ket si kala toujou bar chive nan telefon nangay eh ne kite pa wala yangoy nazo tya yanik abon atander ne kite pa botala yanik premier joug nene tozo ka yanik epim kolo yanik azo le babo taka koper fize mai bon awa touzan an vironeman ni ni toza pas sinini esik anini ponan pou pouye ba place tozali bonjour 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 awa tozali na bumbu justeman na direksyon yya gambe la koti pila kinshasa kinshasa on a vu la kinshasa l'identité n'a eu vraiment et les a nini a comme on a eu l'anito na maja moana yya papa damas na mama jermaine maman jermaine maman jermaine mtika nga yya kala bandhab a 94 kinshasa kinshasa makola acaiye mtika nga yya papa nga yya nga yya nga yya nga yya mma kufa kisong maa yya mtika mer mais en tout papa l 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 antes de que haya una decisión para que no se accediera a corregir porque cuando llegamos a los países que son 20 de diciembre se van a tener tiempo no hay mucha gente no hay mucha gente porque la gente no tiene la gente no tiene la razón es que la gente hace ya como es de los años En todo caso, en Umele, mi casa es un poco de 15 años. 15 años?! Si qu'en 15 años, yo me llamo a un poco de agua. Y yo, a un poco de agua. Y yo, a un poco de agua. Y yo, a un poco de agua. 15 años, salió agua. Mi gloria es un poco de agua. Mi equipo, me tocó bien. ¿Y en qué es todo? Aquí, en la pared, Los familiares están en su situación en mi vida. En todo caso, las familias están en muy difícil. ¿Por qué de su viaje, por ejemplo? En todo caso, por circunstancias, por obstáculos, no nos hemos visto. ok ok arrêtez maintenant ok ok lola yannick on est maintenant une mission s'il vous plaît ok vos histoires là des beaux frères de dini allez bye bye voilà ok s'il vous plaît restez calme et les gens vous souhaitent bon tu vas nous récréation finis la récréation ok voilà bonsoir yannick comment tu vas et puis tu es osa devant batokoui ko salue et bango tout le monde te souya oui merci beaucoup pour la parole n'a pas dit non yannick bonsoir n'a pas de merci pour l'apprécié sur l'opportunité la pourquoi l'eau pour la to joie moi taille à partage la paix simbote et la comité congolaise on est là au monde entier moumou ok tout cas n'a c'est pas ma cassie n'a n'est pas toujours sur l'anayon ma malekin Gracias por ver el video. ya ni que el lobby nipona bango en tout cas la piscina bango yonso bambote belé bahza vraiment nombre na kota nga vramo bakombo yonso te yes me zambia pambo la bango mhm ah bah amon na bon mw yon 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 ok merci beaucoup tokei pala grande soeur bonsoir la grande bonsoir bonsoir ça va bien oui ça va bien voilà yon 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 tu es devant la famille au lobby nini devant la famille qu'est-ce que tu vas dire tu vas saluer les gens quoi kotikeli omalloba la grande soeur lola merci Gracias por ver el video. en los medios de comunicación, Ok, gracias, gracias, gracias. Bueno, tu tienes que irnos a la primera pregunta, tu tienes que irnos a la primera pregunta. financiarman, epimoralman, etou, etou, vrema to sepeli, maka si ngape na sepeli na rekonesans oyo, o la kisi bisopona, ebele, bazala kape omona, basungi e boepe, akimi na e, men, yo ki makate, chak tango, zamanan mbote, e salabiso ngape, na sepeli na, nan denge o prezante ango. Kese na bisopo tolingito touna, boye, ava, oyeba, tolyo le kanaba rezo socio, vio bandai ko meni ava o le kanaba rezo socio, nan vio zo meni apre ko le kanaba rezo socio, diference ezali, ou bien ezaka a la même chose? Non, changement ezak, vramo yamakashi, pasce que, auparavant, nazaki mutmoko, azaki loko la, a disparu na deser, auparavant, jeter, auparavant, auparavant, A través de los contactos, los émisiones, los relaciones que se han hecho en el mundo. Los relaciones que se han hecho en el mundo, los contactos, en todo caso, los que no vivieron ayer, ok Bueno, si uno sabe cómo hablamos con mucho, aunque tengo que empezar, porque hoy es la gente, hoy es la gente que nos preguntamos en el medio, si uno tiene que estar en gente, ya lo que usamos a la gran de la gente, ahora nos vamos a venir a la Galicia. Determiens, cuando nos vamos a tener una gran de la gente, porque en una de las redes sociales, o bien, para la morca grande serra bimiboye oyebikota woutite eza kanadela barizos socios bambot ébelé patience a través de los socios a través de las emisiones el tema de la gente, el contacto de la gente, y después de que el papá Dama se ha hecho la emisión, se ha hecho un testimonio, y después de que el papá Dama se ha hecho un poco, el papá Dama se ha hecho un poco de la pregunta, La familia se llama que la familia es biológica. y y y y y y y Yannick, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? Pero en relación a mi realidad y la vida, eso es lo que yo creo que la gente tiene que estar aquí. Pero si es que... Yo estoy pensando en el bongo que está en el van de la niña en Tayomoko. El bongo es así, Yannick y yo. Yannick y yo voy a mucho. El bongo es así, y yo voy a un van de la niña. Pero el bongo es un complément. Bolíngo está en la estructura. Ah, Yannick, ¿qué es el bongo? Yo estoy pensando en el que el bongo es así, por lo que el bongo es así. Yo estoy pensando en eso. Yannick y yo está en el fondo en el bongo. Yannick y yo voy a un pensamiento, Yannick y yo voy a contra el bongo. Que en la fulgurioso, Ya no, no, ya en la fulgurioso. Pero que en la fulgur Tenemos que ten 함께 en todos los niveles y de los niveles todos los niveles. Ok. Ah, no, Yannick a la escribisho bolingo. Naya la cancha aquí mbongo. Voilà. Si con yo, oza, toskoto kota no nebuke paaya, grand sio, ebongo toweyakotuna, paske, bito foma skusina, bito, skusina na, eza laiki ke batu, ba yo kayo, bon. Si con Yannick, batu kamem bakoti zaki mbongo na bawe panayo, kamem oyebike batu bakoti zaki mbongo epana yo, oyebike nga na zana mbongo na yo, bia oyebite. Oui, la yebby amour, paske, oza, pese ane parakon, oza, pese ane pe kontrondi. Ok. Ya, makamou, soza jo, léka. Voilà. Donc, transparence ezali. Voilà. Si con yo, kensyo moussousou, bandero sobozana va kensyo, bambo tebele, Yannick a zana biso wana, eeeh, vrema, eko zala biya, Yannick, tenki et, ti man le kina yo, ola danos, asan, wukolo ya la iftukye. Ok. Voilà. Eh, pese ane salvi, eeeh, si, vreya yannick, boli ngoli boso, mbongo, ea ka nasima. Bonjour, aposa, bonjour, pese ane biso, bonjour, Yannick, que le seigneur soit avec toi. Voilà. Donc, bandero nana yannick, eeeh, voilà, eh, Yannick, j'ai maintenant une question. Question si kou eeeh, yannick, yo, oyebaka na yo, te ke, papa damas, asalai papa na yo te, oyebaka, oyebaka na, na media, tangu papa damas, alobi, ke, asalai papa na yo te, c'est sa non? Oui, c'est sa, justement, parce que, eeeh, a tika jamen, ko ni kongaay, a tika pejame, ko s'e, a poché na ngay, po na apanisangay, po na atalisangay, eeeh, e, e, kongaay, e, nan ou te, po na, ayebaka ma kamuyangou, me, a tika jame, ko s'alai, a tika jame, ko s'alai, a tika jame, 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 pa, so ki, papa da mase, a léka ki te, a lòba li kambwa na ke, yoza moona na yé te, yoza sir yo, n'ayi koye ba, gran ser na yo, nah, nan yon a yé ba, yalolate, hmm, parce que, na konscience nanay, hmm, na yi ba, ki kakay, ok 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 porque en realidad, la confianza no es Papadamas. En todo caso, hay un poco de la información que... No, 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 no. Bueno, no, no, no. Hay un poco de la información que tenemos que ver en mi caso. Pero con respecto a la distancia, hay un poco de la consideración de Papadamas manifestó aquí en mi caso. Hay un comportamiento que tenemos, no tengo añas de la quinta se ha un amigo pose por qué son es que porque otra vez se ha pasado con mi acto más que es que papá o la pesta como o si como o si o si yo o si 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 en 15 años abandonados en el Congo. Entonces, yo creo que hay un problema, ¿eh? Sí, hay un problema que hay un problema en relación con la dolor y el shock. Porque la gente que tiene que ver, me encontré que hay un problema que no hay que ver en el mundo, que no hay que ver en el mundo. Hay que ver en la pregunta. Hay que ver en la pregunta. La pregunta es que realmente me parece que me parece que me parece que me parece. Ok. Pero si tú en el Congo, ¿qué tal vez que tú tienes que ver en el YouTube? ¿Qué tal vez que tú tienes que ver en el YouTube? ¿Me lo tienes que ver en el mundo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno. Si tú tienes que ver en el mundo, ¿no te vas a ver en la comunidad? ¿No te vas a ver? que la verdad una gran ser, pero la verdad, la verdad esa gran ser, la verdad se puede contar con ella, la verdad que la verdad se puede contar con ella. Yo me encantan que explique, que entonces ella para llevarla a una gran ser, ella para llevarla a alguien a ella, por ver si alguien está con ella, porque si ella, se puede? Porque ella le dio la vida y el niño, lo que viene bastante, muchas gracias no 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 no, me voy a preguntar vico greates, si hay a mi canal de lloy vico distraire,ム cuicion sense a bavar y he pas haciendo esta bien les AKI, les AKI surpris les AKI vraiment surpris carrué,pré témoignage a papá Damas en tout cas Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 ¿ en tout caso en tout caso mabé naye mona ni le loa mabé naye muna ni paske moutuwaye bakarie soki aza mabé banda bumuwa nanayi bahza bavouan yabamwa yzana probiemi nalimga No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le combate va revenir aquí A los niños de La madre De la madre Y de la madre Gracias 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 Y yo Yannick Bueno Yannick En el momento En el momento Paso Yannick Pero Yannick Yo Bueno, la presencia de eso, en cualquier momento, en cualquier momento, lo bajo la verdad. Porque tu tienes que ver a él lo bajo. Y tú tienes que ver que hay un enano, pero no te quedas en el camino. Yo creo que los en el otro lado, los mocos nos han develos, no, 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 no. Pero algo que no, lo bajo el pie. Este es la presencia de eso, en cualquier momento, en cualquier momento, la presencia de esto. Así que si tú te decías que todo por el mundo se empiece, la gente que cuando tú me dirías que tú eres un gran menos de lo que te enseñaron. Pero como te explicas en el mundo, como te dirías tu acusas y te acusaciones? En todo caso, si tú eres un gran menos de losELA, nos hijos delitos, incluso espéramos que nos Iones nosgamos. Mas como te bend miras a mi mamího, todos ya los que nos ayudan, nosotros nosotras a través de la tierra, Sí, sí, lo que es mi mamá como Votí Goli Kase, mi papá en yo estoy hablando de un tema que está en el lugar del orden, no tengo problemas, no, no tengo más problemas de la vida. En todo motivo, mi mamá como Votí, mi mamá como esto, porque estamos diciendo que no. Mi papá es que mi mamá que me amara cuando estemos con el grupo de los que me apara cuando estemos conmigo, si el proceso de desirnos, pues el proceso de desirnos es un desirnos pero a través de la presencia y hay algo y hay algo y hay algo que le es un desirnos y en el desirnos y en la vida y hay energía y hay que seguir en todo caso Esa es la que es realmente muy bien Y el fortifico es realmente Mi casa Y el fortifico es realmente mi casa Ok Gracias a todos Yannick, gracias por ver mi casa Gracias por ver el video Vraiment, el abuelo de este video Es muy bien, es bien, es bien Pero Tengo que ver aquí Que el abuelo, el abuelo Que el abuelo Que el abuelo, que el abuelo Que el abuelo, que el abuelo El abuelo, que el abuelo El abuelo se explica El abuelo, el abuelo El abuelo, que el abuelo Endi confidence Toda la fl gelera Porque el abuelo El abuelo, que el abuelo El abuelo, que el abuelo La fl Levelo En el abuelo Su不能 En el abuelo El abueloso El abuelo Mi casa La fl learning Que el abuelo Los alimentos El abuelo ¿Qué es lo que te expliquen? No, 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 no. pero, el mundo te parece que la gente está en el coño, pero la gente está en el coño y está en el coño. Ah, bien bien. Tu sabes que la reacción, tu te respondes. Mamá, Dada, ¿me puedes decir algo? Sí, sí, sí. Pero la gente está en el coño del viol, es que nos estáimamos en las razões. Siempre ha dado un punto alto, y se manifieste de que no nos encontrara, nos señores de notar. Porque ya no nos estándar, sino que no nos estándar y no nos estándar. Yannick, y compris Muananga y Moni, son las mismas cosas que hicieron estos dos garçons. Y ahora, cuando dicen cosas así, hay muchas manifestaciones. Pero hay que decirles que Muananga y Salamate, porque hay que decirles que Muananga. Muananga y Salamate, que me dicen que Muananga y Salamate, que me dicen que me dicen que yo, como en Alaba, que notamos como en Alaba, que no es para mi papá, ni los hijos de mi papá, ni los hijos de mi papá. Yannick, toda la pregunta, ¿es que en realidad, ¿es que mi esposa, es que no es la vida en mi corazón? ¿Eres que mi esposa, lo decir. ¿Has visto por alguien que haya conocido? ¿Vas a ver como si se iba? Sí, he oído lo que soy. Pero en la cuestión... ¿eh? Lo que hago por lo que hago es que si lo hago físicamente, ¿no? Sí, lo hago. Sí. Si lo hago como un hijo, si lo hago Ok, voilà. Eh, bon, ya lola, naebite osana question, lingotou na Yannick, paske la msou Yannick tozo longu anabiso y na ling, pon a zane na kimya na kishasa, epuy toti kala na yyo na ling. Wana so to osana bezwe na e suto koba y apre, su ko zana nikamobo e lola, kon lingotou na Yannick, antre binomi balé pe komunote yeba. Oh, me no, be, apre nan ou te, no, yannick tozo langane toutan. Ke, nikamobo e lalou tante, nikamobo e zalik, epon a komunote. Eh yeba, deniboso solo la, se ko zana question ko tou na e, se ko zana ngote, e za problem i pete. si es alguien que se�� toda la comunidad y nos inquietudes, porque hay muchas cosas que nos ayuden a venir a. es como su padre, ¡es un hijo de su hijo de su padre! es como su hijo de su father Ok, gracias, gracias, gracias vraiment Yannick. En todo caso, espero que todos ustedes sepanos en todo el mundo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 si es ocurrido con disas de alguna manera no no, no no, yo me acuerdo si nosotros íbamos a ver qué ah 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 No hay intimidación, no tienes que irnos, no tienes que irnos, no tienes que irnos, no tienes que irnos. No hay que irnos, no tienes que irnos, no tienes que irnos, no tienes que irnos. No hay que irnos, no tienes 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 que irnos. ¿Qué es lo que se llama? 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 en los ingleses, los ingleses que nos hances視 puedenонar sus prohibiciones. Entonces, las que ustedes ayuden a los ingleses años, la encuesta es de 1950 a 1960. Oseo lo que ahora tenemos que verles que tenemos un Board de gå. ¿Quién es el papá y a quien son cibles? ¿Quién es el papá? 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 No, 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 no Demain matin, je ne traite Pas la nuit, nous on traite Pas la nuit, demain on va bien On parle, ok Pepe a zosek 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 Voilà, allez bisous Bye bye, bye bye Bye, bye Pepe Bye Yanic, bye tout le monde Na katibino bye Voilà Mamama wa batata bandeko Voilà, mamama wa batata bandeko Na bisous Pepe a zan nani Bozo ka Pepe, zado kola koko Mama ya Yanic Bozo ka mama ya Yanic Mama ya Yanic Mama na ye Oyo, Yanic ako Na ye koko Ya muasi Bangona Pepe, mama moko, tata moko Donki let Mama ya Yanic Mama na ye Leti na ye Pepe Donk Mama ya Yanic ako Benga Pepe Noko Sisi Korete ruj Soko lingko benga Na loba ki so na katibango Bina gogo benga Bo benga Soko lingga benga Bo benga Na okata te Tozan abiso samdi Vrema soko lingko benga Soki boli bo benga Bo te mwo komantè Sa la nga pe bien Ok lo la Makambo eza grave Makambo eza somo Makambo a pianik Na ebandeli Le jan dize La dano Sokoti makambo a fami Abatou Erezman Eza makambo a fami Nanga imoko Alokambo eze Mwen je me kiete Poukwa Bo moni Le kambi Yamo na papi Papi a viole Kakas Soko pa viole Pekina ka viole Bak zon so makoti Yango Papi E Papi Me makambo Yani keza makambo Moko Owe Kokoko Mala ba Fami Na gliso Me ba Youtube Bakota Kiyangote Paske Ba Youtube Bele Ba Bangaki Ba Sambela Abiyente Makambo Soko Sambela Yaya Oko Zoba Tak Bina mo Bo moni Yaya Naya Zoloba Bozo Komprana Bino Pebele Bozo Komprante Boko Miko Loba Zoloba Nyi Zoloba Nyi Paske Yaya Tro De Shoz Owe Sangat Na Makambo Yaniki Nakoti Karabona Kota Makambo Me Antukawa Liko Benga Bo Bengi Donk Pepende Muto Akoma Rovanda Yaniki Ye Muto Azwa Yaniki Apre Zwa Yaniki Atambo Liko Swat Vo Allo Mabel Oui Allo Tozo Mabel Ofec Ngana Comprendre Plus Omo Issoar Oyo Ngane Koyanik Apeti Yoyalul Apeti Yes Mais Apeti Aloud Ano Baka Yoyalul Papa Na Yoyalul Koyan 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 Sansé Yoyalul Koyan 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 ¿Papá es Damás? ¿Voala? ¿Papá es Damás? ¿Papá es Damás? ¿Voala, el problema es abue, mi bebé? Si el historico es un bebé, si el recherchamos el contato donde el Yannick ha sido, ¿es que el papá es Damás? ¿No? ¿No? la gran ser propia ya mamá no que la gran ser propia y sensé basa la quíbala bala moco y voilà no me lo compréhó yo qatar basa la quíbala bala moco moutaliboso ayakak nali bala y para papaya yannick yzalaka mama yaba lola a botaka banami balé lola nalekina y mama yannick asalaka relasyon nan gran ser ya e gran ser ya mama yake resansé donna mama koumoutou yake resansé paske basalaka en face omoni asalaka ki kamara dina bango asalaka kamara dina mama léki na bango oya zana france mama léki aker resansé zana france asalaka kamara dina li botawana alo koko yaba ké resansé oya botila mama nabango akomara pe kovanda wana ba bengi sakay nan mboka yaka epa yamwana naliboso azwi kokona yi men mama yaba ké resansé atika laka toujou nan mboka nabande kon mousousi de yaka yzalaka yaya bali naki sasa bengi si mama bilo ba mousou boti kaya nan do nan mboka ozon mou nesiko yon lé rikere resansé a yeli bala wana zon komprata mou ba akouten nan bakouti kontakti nan 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 papa damas papa damas a esplikeye papa yani kazali nani mou zombo boye boye avandi boye ponan yaya yaba ki nan bala bala na plas li papa nabande kon van mboka damas a esplikeye papa damas a esplikeye nan nan u te kaka nan nivote yi sansan ah ok kaka nan nivote yi sansa kaka jou a ebi se kete nan zana ban a mi bale ka dabota mi bale mokko zayangayite aza mou anaya boye 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 yes kaka nan u la dan anglai la uke moussika uke nan u trop vite wala boba maman ya yannik aza la ki a ya ki nan toman et ki nan toman et ki nan da deuxième femme ya papa ya yalou la ok eeeh t'es dans ou eeeh point t'es la yo konga yo konga yo konga yo konga maman ok kata maman ya yannik ma bengi siye nan monsieur damas na potou wala tiko keseo na nye zali meseo damas a ye ba ki te mwa so bengi sa maman ya yannik a ye ba ki mo ba relasyon a maman ya yannik ki o nondon a ye ba ki papa ya lola a te 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 ya ye ba ki ya te wala wala eeeh ha O moni, si koyo kere sanse, si koyo ya pe konje pa mama koutu na bango ba, er moko wana, ojo mona, ba yebike, vie, azalagana mwasi moko boye, 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 boye. Men, sa, mi kamuna katye zate. Tango ya konina zemi na ye, a ye poto a, si a ye koko fa, tango si koyo, papa damas, a kekoli nga kere sanse, a bete le li solot, a bete le solot, ah, enazana mwana, me mwana moko, azaya moutu, paske wanasko mama mtaifse, ke nandaku, ke papa, ele msu, ngana kufi lelo, oubien ngana zate, nga yi, antuka, yaniki, papa na yaza, ngana balabala, tolo baleti, babala, mboani, lime rukate. Ok, mwana, mwana, yaniki, a yebisaka, a yebisaka, piya koma kape letre na famiye na ye. Ngana solot, laki, na leki propre ya mama yaniki. Mama yaniki avant kufa, akoma letre na famiye na ye. Bake nekotike la papa yaniki, pona lo bakenya na zo bela, antuka, mwana, zali, na bota mwana, mubali, kombo, boye, boye, boye. Me letre wana na famiye, mama yaniki, bakenda kotika ngote. Letre wana petangwe koma ka, papa yaniki pe asa kufa na ye. Ok. Bango peba ye, baka na bango susu te, okompron? Ok. Alor, si ko tango, na kishasa kuna, damas, a zon lo bakenye ke, papa na ye zana balabala, boye, ni me ro boye, boye, boye. Nde ke, sansa lo bi, oh, me famiye wana baza, anfa si nan, nan mama kulu, nan yaya nan, nan mama kulu kuna nga, nan kutu, nan tuka, nan ye bi mwasi, nan ye li boso, nan ye bi banan, nan ye li boso, balola, o zon mo na, eh eh, yanga zon finga balola, oba zaba kubuka, ye bi ban wo deja, kompwan, po abande ko ya wane. Eh, o mwani mwkileza mwke, si ko lo mama ya balola, tango wa ye poto, ye bi katang batwanda ya poto, mo na, o zi banan mo, bo yo dèklare ba pesyo bambong, o kompwan, a kenda skoko dèklare, mwana ya, mama le kia, kere sansi. I, a vandina balola, suko yon da koumanko. Maman. Donc il lola, so, manipulasyon, manipulasyon spirituole, ba sa ki, mama nade ni pa, kon du dèklare mwana. I, si, donc il fa, exalek don, li kambo, exalikam mo, ko to kosa la nivre. Manipulasyon spirituole. O kompwan, eh, suko yon lo la, a ye bi banan ya mama le ki, ya, ya nani, ya, de mama le ki, wana mouta, yaka na mousouni, a wouti na ro na france, a yako peste a bango mousouni, ya mabey. Eh, en posé nene na koko e le ba pose, en gabo amека ya pe bai yo, keza, lopo adel itin. Non, 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 nene na, nene na pore na upose, ango, dag, nene, le leakon, peste aason, nah, ne koulis, eh, apres, fees mishy, nene, eposki vecumih, tehye, No podemos hacer eso, porque yo soy un poco chocante. Entonces, estamos en la policía, pero si eso no tiene problemas, quizás vamos a reportar la próxima emisión. O sea, quizás vamos a preguntar. Gracias. Sí, no, no, no. ¿Qué pasa? Estamos en inglés con la gente que nos hicieron. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Gracias. Ok. Gracias. Estamos en el campo, ¿sabes? Sí. En el campo, estamos en el campo. El campo, estamos en el campo. Cuando tenemos más allá de la gente. En el campo, aunque ya está en el campo, ya está. El campo, ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Se está. Ya está. Porque la gente está a la vida de sus problemas. Para ser gente. Cuando tenemos una familia. Pero noです. No tenemos que tener la familia de su familia. Porque estamos en el campo. Eso ya está. La gente está en el campo. Ahora nosotros estamos. Entonces, si el pueblo maldere, el pueblo de la casa de la ciudad se rodeó, se acercó al agua, en el pueblo de la mano. Si el pueblo de la mano, se acercó al agua, en el pueblo de la mano, los hermanos, los hermanos de las manos, entonces hay que llegar a la mano, que viene de la mano, que tiene que ser algo así, que esté en el lado, allí, que viene, que presentes en el pueblo de la mano, me mamo na kilo. Donk bandekona, soki mo wei, bo solo li, at otika li ma loba, tome kako respecta, kango, e zala ape mwa bien. Donk, makamba fami, oyó, na, vrema, soki na lingara, vrema, koleki salola, te paso tobi, toleki salola, bando resplique, te bino, vous allez comprendon, na ebi te, sangana, yabongo, mèmi ye moko damas, e si ka vandi alobaka, na balaka nani, e panne ke banan, nangata mou yandi, mou yaka, mongo, mou luba, mè, pukwana yako bala mou tandou, mou zombo. Fami ya kere sansé, baza ban ganga. Donk, mama nani na bango. Donk, wala, e lo kweza, e zan denge wana, bon, ponan lola, ba, ba fami ya kere sansé, oh, bango, ba vandara na bango, ba ye bara ke papa na bango, a sentaka mou si mouro, bo yermen. Bon, jermen, abeta, nan kere sansé, abeti li solopapa, ba mama le ki na eti. Na kishya sawa, na bete ki li solopi. Bozo kompran, abeti li solopi ki, li bala na zokende, papa loran, nzo rande, papa loran, moua si mouro, a banda kwe ya awa, abota na papa loran, moua na zan la rakou na, do, ba mama le ki yonatan kou bazo ko ya, e pa ya ba loran, ba yebi deje ke, papa loran, a zana moua nan alman, me batika li ko yebi sape ba loran te, bosto yebi te soki mama ba loran yebaka, me, kere sansé, a yebi si ba mama le ki na ye, li bala na zokende, e pa ya papa damaz, vwazena binon, oye ope asonam, papa loran, abota ka, a zana moua na kouna, zon moua, skotangwa ye, moua na yandenge wana, ogon yoko la ye ponanyi, paske, papa na bangwa za ki, vwazena ba mama le ki, bon, lokola yepe, kere sansé, ba mama, ba na ba mama le ki, ya kouloutou na ye, ba tika la ko linga ye te, donke, a tika la ko vanda kouna te, tan gawuti ki sasa, a ke wanda na bana, na plasa ma be, na makala, soki wapi, ba kanda wana nyosotu ka, a tika la ko linga, ba na mama kouloutou te, baza fami, moko divize, yya tro de komplikasyon, vwazena pande, onangase, eza pasina kote la biyo na profonde, paske, jikone pa tro, alo, mersi, nan dene bo kota ki, vwema boti ka la mala mou, to solo li mbala sima, e, soki kesye zali, vwema, aza loko la, mwa na ya ba kouzine na ye, vwala, e, paske, yanik, normalman, ekeri sansé, fale azoa yanik, benza, loko la nde ko na ye, paske, a fami, e, paske, bangona, bango, ba, ntandou, ba, zombo, ba, ba, komprondre, ba, zaki, ba, la, ba, la, moko, ba, na, kartye, men, aye, loko aza mi teman, la, ba, aza ma be, anyo kolika, donk, men, pon asiko, to zana, victwa, to zon proklame, victwa, donk, to zana, victwa, yanik a zana, bon men, azo lia, azo me la, se sa dabor, l'essensiel, nan zota moutu, pey, nyo, soko o vanda, soko zaniko lia, o zaniko me la, e zana ti nati, men, oko zana, kongo, o zon lia na yo, o zon me la, mwa chemise, mwa basket, an touka, e salara bien, vwala, donk, binomo boyoki, nan salaki bien, na kouti sa bango, boyoka ke ba, zan vreman, ba, nyo, soko, men, mungongo, ba zana, ba tre, donk, vwala, ba zana, matoy, ndenge moko, zanbe, penda, azoa, lokoum, boti, ka la malam, mersi, to sololi, koukou, na binonyo, so, bye, bisou, 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 bye, bye,